Pueblo mío, que estás en la policía ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no, no! Usted es todo como un viejo que se muere La pena, el abandono, son mi triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y yo Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchir ¿Y cómo dice? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Cómo dice? De las noches ¡Que se haga! ¡Que se haga! De las noches sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Te fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo ¿Cómo y cuento? No lo sé Mas es tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En las noches mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¡Ea! ¡Cumbia para usted! ¡Ea! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para los muchachos! ¡Los vicos de Ramón de Miel esta noche para todos y cada uno de ustedes! ¡Gracias!